hola a todos aquí manuel ewe en un nuevo vídeo chicos y sean bienvenidos a un nuevo gameplay de mutant genetic gladiador chicos y aparte de eso por supuesto como han estado espero que de lo mejor de lo best o de lo más op que puedan estar chicos bien poderosos y bueno chicos hoy tenemos un día más de pvp y bueno hoy le daremos full al pp chicos porque como ya saben le quedan simplemente al pvp tres días al momento de que estoy grabando creo que es porfa cargas y tres días justitos entonces queremos llegar al top es lo principal de este vídeo pero creo que para el top nos hacen falta por lo menos mil puntos más creo ahí bueno nos atacaron y nos sacaron la chicha pero sí creo que nos hacen falta por lo menos mil puntos más por lo menos ayer más cercanos que tan inmortal está 9800 o sea que el top debe estar como 9500 digamos entonces no hace falta como 900 puntos ya después subiré más vídeos pero obviamente el vídeo de hoy vamos a tratar de obtener 100 puntos así que éste no los puede dar un poquito ciertamente no lo no de lo más probable pero podemos ir a atacar lo así que vamos a atacarlo con este equipo peculiar peculiarcito chicos y bueno cualquier tag y a ver cómo nos va contra este amiguito pues entramos chicos ya tiene borrasca lo que yo no quería que tuviera en realidad pobrecito de nuestro gloober pero verifiquemos orbes como siempre su heindal tiene fortalecimiento así que un múltiple por acá y vamos a llevarnos al heindal si chicos es a esta defensa está absolutamente fácil facilísima diría yo y nuestro gloober no le alcanza a matar al borrasca pero bueno él nos debilita nosotros lo debilitamos sea poquito pero lo vamos a debilitar chicos para que el igual también afecta al debilitamiento así que hacemos múltiple por acá y bueno que creen cómo está la batalla lástima que bueno ese surfista del espacio va a aguantar un golpe más y se va a poder tasajear a nuestro gloober citó que es el único que se puede tasajear me dijo o era mentira chicos bueno si el refe para la pesadilla pero victoria para nosotros y bueno observemos si son 100 puntitos no 10 guau primera batalla y como nos bautiza celsius con 10 puntitos chicos así que vamos a ver quién nos sale por aquí o me arriesgaría con este o sea este tiene tiene indicios chicos de que nos puede dar 100 puntos y aquí obviamente vamos a meter nuestra defensa poderosa para lo que él tiene porque indica respuestas galáctico porque si metemos un negro va a la mejor estrategia hasta ahora batalla ya iba a hablar pero bueno miren éste tiene ánimos que en realidad la máxima molestia va a ser el ánimo así que nos vamos a llevar al ánimo con ese tag de un leviatán que nunca cargan no entiendo por qué los leviatán nunca cargan cuando bueno debe ser porque no los tengo uff refe refe chicos entonces ataquemos a la pesadilla luego de la pesadilla hacemos múltiple ese urgen no sé si tiene el fortalecimiento no no tiene ni veré porque si tuviera fortalecimiento pobrecito de nuestro urgen para ver aunque va a usar tag hay y se puso 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 casi no las complica oyeron casi no las complica si le ponía 5000 de vida más a su urgen se complicaba la cosita chicos pero espero nos den 100 puntos chicos no quiero llorar ya desde temprano y dos batallas 100 puntos tomadas súper bien chicos buena 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 la racha así que uff este tipo tiene full respuesta pero tiene un evo mamadísimo o sea que nosotros si queremos lo atacamos así y bueno vamos a llevarnos a nuestros tricera tanque que ni siquiera está maxeado miren sólo ni al rinotauro tricera tanque porque sí chicos porque sí porque quiero y porque puedo ahí está triple urgen o sea defensa más que sencilla de hecho vamos a ver su defensa troll miren respuesta curación o sea una una aberración de orbe chico múltiple múltiple para acá y o sea está ni siquiera es la defensa más óptima contra los urgen pero sí la más rápida en matar como están viendo me voy a llevar al de abajo que el de abajo tiene mucho mejores orbes que el de arriba entonces hasta en eso se tienen que fijar o sea daría igual pero ustedes me entienden ahí de cierto modo múltiple aquí porque quiero que vean que ataque mi tricera tanque que tiempo que no uso al tricera tanque en el pp chicos que tiempo paso y para lo que pega y para lo que le faltan niveles lástima que en realidad el tricera tanque necesita un buff si chico el tricera tanque necesita un buff de vida porque en realidad súper lento este mutante y 10 puntos nos estafaron aunque fue una batalla muy fácil así que lo lo esperaba de cierto modo cambiamos por créditos aquí a pesar a pesar bueno este tiene lo mismo chico así que hagamos la prueba y esta vez si supongo verdad nos van a dar 100 puntos porque tiene mucho más evo tiene la fama o sea tiene y usemos el poderoso ataque de iván el mamadísimo iván ahí está triple urgan que como ya les dije eso era su defensa y bueno obviamente nosotros porque queríamos lo íbamos a atacar así que vamos a llevarnos a uno de los de arriba o abajo el tag vamos a ver cuánto saca 874 mil normal me parece bien 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 matamos al urgen del medio ya saben o sea es la misma pelea que el anterior solamente que quiero ver si éste nos da 100 puntos porque como les dije es el si puede ser muy troll porque mira tenían tenía fama tenía evo sobradísimo en sí por encima de nosotros y hasta cantidad de créditos para cambiar no mucho pero vamos a ver no quiero que sea la ya la tercera o cuarta batalla que sea que nos den es la tercera batalla que nos van a dar si nos dan 100 10 puntos 100 puntos chicos vienen súper bien vienen súper gg vamos con otra pelea chicos este guau y nos vuelve a salir creo nos vuelve a salir chico así que yo voy a hacer un cortecito aquí y bueno chicos después de este corte vamos con la última batalla a ver si obtenemos 100 puntos para llegar completito a 9000 que aún nos faltaría para el tot pero ush este sujeto vamos a vamos a atacarlo vamos a atacarlo que vamos a llevarnos al gloober por acá no creo que tenga ceo sería de muy mala suerte pero dudo que tenga un ceo voy a llevar el urgen y me voy a llevar saben que me voy a llevar al a la pesadilla a la pesadilla no no al mister marvellous ya estoy manguareando muchos chicos mister marvellous que está sin vida y bueno según por ahí un taxito cualquiera veamos tiene asteroide casualidad tenía el gloober cuando yo metí gloober en vez de continuar con pesadillas y que ese ese debilitamiento nos puede caer un poquito mal pero vamos a llevarnos al asteroide gestal con el tag ese crítico de abajo fue bueno y ese tag también fue buenísimo lo que queda es es por nada va a morir su gloober chicos o sea que de nada me sirve atacar su gloober si ya después hasta con un múltiple del de mi urgen pueden va a morir va a morir adiós gloober como pega ese filias de roca como lo tiene armado con full ataque o dos por lo menos si dos orbes por lo menos de full ataque múltiple aquí y ya victoria cantada chicos una victoria súper sencilla y de lo más normal y yo miren black ataque citó y para no para tu casa ahora viene la prueba final y la prueba final no es en la batalla chicos o sea la prueba final es ver si nos dan 100 puntos que lo dudo en realidad lo dudo lo dudo y ahí está 10 puntillos es lo que nos vienen a dar chicos así que ya saben chicos espero les haya gustado el vídeo les haya gustado un montón ya saben que bueno pueden dejar su poderoso like ese pulgar arriba y una suscripción por supuesto de un principio sería lo mejor del mundo y ojo chicos también como siempre los invito a unirse a mi servidor de discord donde bueno siempre estamos hablando de cosas del juego tics cosas detalles de los que ustedes quieran serán ahí y lo pueden comentar así que los invito porque ya somos más de 200 miembros y ojo también los invito a seguirme a mi instagram donde bueno estoy tratando de subir vídeo o contenido seguidito y bueno por si se viene algún con algunas cositas con suscriptores que de ahí es donde yo los escojo así que sin más nada que decir chicos ahora sí aquí es donde me despido adiós y